Hola, hola, ¿cómo están, preciosidades? Bienvenidos nuevamente a otro video. Y si escuchan cualquier ruidito, como ahorita y la silla, pues ya saben, mis sobrinos siempre están aquí en el jardín, por aquí o por allá, y pues Lucas está aquí atrás en la cama de los perros. Miren esta. Esta es una acelga. Miren qué bonita se ve. Miren estas hojas tan verdes. ¿Quieres saludar, hijo? Hola, Quito, ¿cómo estás? ¿Te gustan las plantas nuevas que hemos traído? Bueno, nos encanta la acelga, entonces por eso dije, vamos a hacer nuestro huerto, y por esas razones que me traje varias plantitas, y de esta me traje dos. Me dijeron dos por uno, el precio tantos, y pues por eso es que me traje dos de estas acelgas, que ya las vamos a estar trasplantando súper prontito. La siguiente es el romero. El romero, este romero se toma en tecitos también, como te puedes hacer para las uñitas, para el cabello, para tantas cosas. Y hace tiempo, ya dos años debe ser, yo me compré uno, pero no sabía muy bien los cuidados. Pero ahora ya he estado investigando y demás, así que vamos a ver qué onda, ¿no? También me traje dos de este, porque pues necesito sacar. Vamos a ir cortando. Bueno, según yo, no es necesario sacarle todo, ¿no? Sino que las hojitas simplemente para que vuelva a hacer. Bueno, supongo. No soy experta en esto de plantas frutales o de vegetales. Voy a aprender recién y pues quiero tener, ya saben, tengo mis gallinitas y esas cosas. Y dije, también quiero tener un huerto pequeño. Así que, miren, está súper, pero súper bonito este romero. ¿Saben qué? Algo que aprendí sobre este tipo de plantas. Bueno, no sé, ustedes me dicen que no tenemos que tocarles las raíces ni nada de eso. O sea, con la misma tierra, sin deshacerlos, sin nada, hay que poder plantarlos. Ese ha sido mi error la primera vez, porque yo le saqué toda la tierra, lo deshice y pues estaba muerto. Al día siguiente estaba como que decaído. Yo dije, se va a levantar, pero no, nunca se ha levantado. Ahora tengo esta, que miren, está con agüita porque las he puesto en agua para que puedan absorber. Miren, de aquí está súper seca y pues de aquí está empapadísima. Esto es apio. El apio es súper delicioso, tanto en sopas como en ensaladas. En ensaladas me gusta más porque los tallitos se mascan así como que crujientes, súper delicioso, ¿cierto? No a muchas personas les gusta esto del apio, pero es súper, pero súper delicioso. Voy a estar aprendiendo, como les comento, no soy tan experta en esto. Si tienen algún consejito por ahí, a ver si me chismean o me soplan para poder cuidarlas. Ahora es este, este que está grandote, miren, bueno, está de mi tamaño. Ay, no puedo creer que sea tan chiquitita. Bueno, este es un siete, ¿cómo es? Siete sabores. Yo casi digo siete limones, bueno, no le estaba diciendo siete limones. Es un siete sabores y pues la verdad este ha sido, cuando dije quiero una planta frutal, quiero ese. Me dijeron que empiece, ¿no? Con este tipo de plantas y yo no soy experta, pero pues, eh, dije, mis siete sabores se va a ver súper cool. Y miren, de esta parte baja ya es como que más... ¿Vas a agarrar, mi amor? Ay, Lucas, qué fuerte es. Y bueno, como les comentaba, miren, es preciosísima, pero súper hermosa. Esa cara. Puedes soltar, amor, yo estoy agarrando. Como les decía, esta es mi primera frutal y estoy pensando hacerle una maceta súper interesante porque también la voy a mantener en un balde grande de 20 litros. Como ya saben, esta no es casa propia, así que para podérmelo llevar después. Y una más antes de irnos con las suculentas, porque también tengo suculentas nuevas. Miren esta. Esta es la dormilona, tiene diferentes nombres y pues me encanta porque cuando la tocas, miren, se duerme ahí, creo que se ve, ¿no? Y es como que para pasar el rato, un momentito ahí hueveando. Y además se ve súper cool. Con el viento hace rato estaba súper dormida. Entonces yo dije, oh, para el video no va a funcionar. Pero ha vuelto a despertar. La chica cuando le dije, este es así, y me dice, sí, mira esto. Y me lo golpeaba así como no sé qué y la pobre, así, miren. Ella pero le daba así con toda su fuerza, le decía, miren esto. Yo la primera vez, creo que ahí se ve, ahí. La primera vez que yo vi esto, dije, ups, lo he partido, ¿no? Porque miren, parece partido, pero no. También para esto estoy pensando hacer una macetita con una carita dormilona para hacerle honor a la planta. Ahora sí, nos vamos a ir con plantas suculentas y es esta. Miren esta belleza. No estoy segura, pero según yo tenía, pero ya llegando a casa dije, no, no tengo. Tiene pruina, miren, tiene pruina. Vamos a hacerle el toquecito. Ah, miren, había estado dañada ahí. Vamos a hacerle un poco, creo que no se nota, ¿no? Pero tiene un poco de pruina. Miren por acá, sí se nota lo que les habían sacado. Esto no lo saqué yo, lo sacaron pues las señoras. Y también es una roseta preciosa, pero la mayoría está así de atrás. Supongo que es por lo que lo van manejando en las ferias, ¿no? Ahí miren. Estas dos son las más grandotas que he traído de las suculentas. Y también están muy dañadas las partes bajas. Miren, estas partes bajas están súper, pero súper dañadas. Esta también tiene mucha pruina. Miren aquí, creo que ahí se nota, ¿cierto? Miren, ahí se saca. Siempre que quieran averiguar sobre una planta si tiene o no tiene pruina, hagan la prueba con la parte baja. Nunca con la parte de arriba, porque en la parte baja pues no le va a llegar el sol. Y pues no se va a quemar. La pruina es su protección, ¿cierto? Entonces siempre hagan la prueba si quieren salir de dudas por la parte baja. Ahora viene lo bueno. Son estas dos. Y según yo eran la misma, pero después me dicen que no. Y ahora viéndolas mejor, miren ahí, se ven lindas. Estas dos también tienen muchísima, pero muchísima pruina. Ay, se ven chulas, ¿no? Se ven divinas. Y como les dije, pues miren, aquí abajo también está la demostración. Que son plantitas con pruina. Ay, chicos, me compré las suculentas con pruina. Es que creo que hay mucho verde en mi jardín y ya falta como este color que es como que rosadito más o menos, ¿cierto? O también es como que un poquito lila. Según yo es un poquito lila. Este es como que más verde pálido. Y este es como que más rosado con lila, algo así, según yo. Y bueno, preciosidades, muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final del video. No se olviden suscribirse, dejarme la manita arriba. Y puedes también pasar por mi canal de vlogs, que es Gris Vlogs. Y pues los voy a estar esperando por allá. Chao, preciosidades. Chao, preciosidades.